Yo no he venido al mundo para llevar cadenas No quise verme preso por brazos de mujer Pero llegaste tú y me entregué Y sin querer me vi preso en tu red A fuerza de desdenes mi amor se fue muriendo Mi corazón se vuelve quitado una vez más Me marcharé sin ti al clarear Llevando de equipaje tu perfume y mi pesar Me vas a echar de menos cuando tú me busques Cuando te encuentres sola en nuestra habitación Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido Que todo lo he perdido por culpa de este amor Me vas a echar de menos cuando tú me busques No podrás olvidarte del tiempo que te amé Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes Y quieras ser amada y yo no esté Yo le he dado a tu vida un soplo de aventuras Llenando de poesía tus noches de ansiedad Sembrando en ti mi fe y mi calor Haciéndote sentir una pasión Con mi guitarra lento y el alma en bandonera Me iré por el atajo que cruza el encinar Y cantaré quizá para olvidar Que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar Me vas a echar de menos cuando tú me busques Cuando te encuentres sola en nuestra habitación Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido Que todo lo he perdido por culpa de este amor Me vas a echar de menos cuando tú me busques No podrás olvidarte del tiempo que te amé Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes Y quieras ser amada y yo no esté Me vas a echar de menos cuando tú me busques Cuando te encuentres sola en nuestra habitación Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido Que todo lo he perdido por culpa de este amor Me vas a echar de menos cuando tú me busques No podrás olvidarte del tiempo que te he querido Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes Y quieras ser amada y yo no esté Yo no tuve que buscarte Tú ya estabas escondida en las esquinas de mi alma Desde niño, desde entonces, desde siempre Yo sabía cómo eras aún sin verte Yo no tuve que buscarte Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis libros En mis juegos y en mi vida desde niño Te conozco desde siempre, te esperaba Cómo espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel Cómo era, cómo es Te conozco desde siempre, vida mía Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis libros En mis juegos y en mi vida desde niño Te conozco desde siempre, te esperaba Cómo espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel Cómo era, cómo es Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, te esperaba Cómo espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel Cómo era, cómo era La voz del viento Me trae el lamento Me trae el lamento De aquel día cuando te dije adiós Me despediste llorando Mientras yo me iba dejando Echándote de menos solo y sin amor Me fui despacio, camino bajo Y mi vida se fue quedando Y mi vida se fue quedando atrás Prendida a ti dulcemente Sin futuro y sin presente Pensando solamente un día regresar Yo buscaré la distancia Tu recuerdo y tu fragancia Tu sonrisa en cada amanecer Aún vive en mí la nostalgia De aquello que dejé Solo espero que me perdones para volver De amor, de viento Me trae el lamento De aquel día cuando te dije adiós Me despediste llorando Mientras yo me iba alejando Echándote de menos solo y sin amor Yo buscaré en la distancia Tu recuerdo y tu fragancia Tu sonrisa en cada amanecer Aún vive en mí la nostalgia De aquello que dejé Solo espero que me perdones para volver Solo espero que me perdones para volver Solo espero que me perdones para volver Espérate, espérate Que seas de momento eterno Espérate, espérate Me encanta ver tus labios entreabiertos Y que sigas así, entregándote así Enloqueciéndote así, desatándote así Espérate, espérate Espérate, que luego quedará El cansancio y nada más Y el hastío del amor Satisfecho Espérate Que aún te puedo dar Mucho, mucho más Te quiero oír y gritar De amor y miedo De amor y miedo Espérate Espérate Que no se colmen Tus deseos Espérate 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 Que sigan tus quejidos Tus lamentos Deseándome más Abrazándome más Recorriéndome más Aún pidiéndome más Espérate 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 Que luego quedará El cansancio y nada más Y el hastío del amor Satisfecho Satisfecho Espérate Espérate Que aún te puedo dar Mucho, mucho más Te quiero oír y gritar De amor y miedo Espérate Espérate Que luego quedará El cansancio y nada más Y el hastío del amor Satisfecho Espérate 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 Que aún te puedo dar Mucho, mucho más Te quiero oír y gritar De amor y miedo Espérate Que luego quedará El cansancio y nada más Y el hastío del amor Satisfecho El cansancio y nada más El cansancio y nada más El cansancio y nada más Y el hastío del amor El cansancio y nada más Porque en mis brazos estás Porque en mis brazos estás Porque en mis brazos estás Y de mis brazos Te pierdes Porque me dices amor Porque me dices amor Y noto tu voz ausente En mi piel Porque tus besos me dan Porque tus besos me dan Algo de vida y de muerte Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soflar desaparece Como el aire que al soflar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soflar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve ¿Por qué me dices quizá? ¿Por qué me dices quizá? Cuando yo sé que me quieres ¿Por qué me dices? ¿Por qué se afán de ocultar? ¿Por qué se afán de ocultar? Lo que en el fondo tú sientes ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que me entiendes ¿Por qué demuestras llorar? ¿Por qué demuestras llorar? Cuando sé que estás a ver querer Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soflar desaparece Y como el aire vuelve 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 Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soflar desaparece Y como el aire vuelve 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 Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soflar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que no tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire que al soplar desaparece Que te acaricia la piel Y quiero ser manantial De agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primer sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte endurecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor No necesito más No me pidas paciencia mi amor Que la vida no sabe esperar Su magia te toca una vez Y si no la retienes se va Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Las olas no tienen prisa por llegar Las olas no tienen prisa por caer Y el viento Ni en el invierno corre más Porque nadie le espera Allí al final Pero yo que ya sé Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Y yo quiero ser tu amor Y yo quiero ser tu amor Luna Luna, si no llega le da igual Porque nadie le espera Que al final Pero yo que ya sé Que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas Cortaría por callejuelas Correría por callejuelas Correría por la ciudad Salvaría de estrella Estrella y volaría Volaría por poderte antes besar Pero yo que ya sé Que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas Correría por callejuelas Correría por la ciudad Saltaría de estrella Estrella y volaría Volaría por poderte antes besar Pero yo que ya sé Que tú me esperas Aunque quisiera correr más Cortaría por callejuelas Correría por la ciudad Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre Del que espera Un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando El nuevo sol El nuevo sol En que los hombres Volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando El nuevo sol En que los hombres Volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando No, 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 no En que los hombres Volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos Música Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra busca al hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra busca al hermano más allá de las estrellas Música 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 No me cuentes nada, lo sé todo, cállate Basta la mirada de tus ojos para comprender Apóyate en mi hombro como antes Y olvidemos todo, 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 y empecemos otra vez Otra vez Silencio 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 Que lo importante es que hayas muerto y nada más Es la hora de pensar para aprender a comprender Es la hora de pensar para aprender a perdonar Apóyate en mi hombro como antes y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio, silencio Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio, silencio Que lo importante es que hayas vuelto y nada más Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, 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 silencio Dime, ahora mismo Que nos une a ti y a mí Dime Que motivos Nos retienen para seguir Habla Habla pronto No te calles ni quieras fingir Silencio, 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 silencio Ya no te has guardado Y yo ya ese tiempo perdí Ya no hay risa Ya no hay llanto Ya no hay nada que vivir La costumbre La costumbre y el cansancio Hoy nos une a ti y a mí Hoy nos une a ti y a mí La costumbre de los años Una casa y un jardín Un amor hecho pedazos Y unos recuerdos Que ya son lejanos Y a veces los hacen sufrir El adiós acostumbrado Buenas noches a dormir Ven olvidándolo todo Ven acercándote a mí Sécate un poco los ojos Y haz que te sientes feliz Deja el miedo esperando allá afuera Nada te puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Ven caminando despacio No tengas prisa en llegar Entra contando dos pasos Ven empezando a soñar En tu olor se han parado unas horas Y anda de fiesta el amor No te arrepientas ahora Por favor Sabes amor Desde cuando soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti Ven lentamente a mis brazos Y empieza despacio a sentir Ven a perderte en un mágico abrazo Y rompe a reír Ven que la noche despierta Ven acercándote a mí Cierra en silencio la puerta Y entra en el cuarto por fin Deja el miedo Deja el miedo esperando allá afuera Nada te puede ocurrir Miedo lo tiene cualquiera Ven aquí Ven Sabes amor Desde cuando soñé con amarnos así Sabes amor Desde cuando soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti Ven lentamente a mis brazos Si empieza despacio a sentir Ven a perderte en un mágico abrazo Y rompe a reír Sabes amor Desde cuando soñé con amarnos así Sabes que estoy esperando Que todo se llene de ti Hacielo Ya que temptation Y rompelo Land Jueva Jueva Te haré una cama con mis brazos para darte más calor y serás como una flor que acariciarán mis labios. Tendrás mi pecho como almohada justo sobre el corazón donde escuches la llamada que dentro siento yo la llamada del amor. Te besaré, me besarás, tu piel contra mi piel quemándonos por dentro. Yo te amaré, tú me amarás y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo una vez más. Pondré unas alas en mis manos que a tu cuerpo han de volar comenzando hacia gozar del placer de acariciarnos. Haremos unidas las palabras para oírle al corazón repitiendo la llamada que ahora te hago yo la llamada del amor. Te besaré, me besarás, tu piel contra mi piel quemándonos por dentro. Yo te amaré, tú me amarás y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo una vez más una vez más que a tu cuerpo han de volar que a tu cuerpo han de volar. Te besaré, me amarás y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo ح.. Música En tu pecho quema un sueño Que deseas conocer La experiencia de entregarte Alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos Volaremos hacia el sol Mariposa no le temas A la llama del amor Atrévete Crucemos el cordán Que la tierra prometida Nos espera Abrázame No te entretengas más Que la vida es solo un sopro Y el amor se va Te desnudas poco a poco Y dejas tu niñez Sorprendida sobre un pliegue De tu piel Y te acercas despacito Te abandonas sin querer Y la noche está gritando Que te hiciste ya mujer Atrévete Atrévete Crucemos el cordán Que la tierra prometida Nos espera Abrázame No te entretengas más Que la vida es solo un sopro Y el amor se va Que la vida es solo un sopro Que la vida es solo un sopro Y el amor se va No te entretengas más Señor Y el amor se va Alguém No te entretengas más Y el amor se va De tu piel Te imaginas Debe ser maravilloso Una noche tú y yo solos María 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 Te imaginas Una noche para amarnos Sin tener que separarnos María Te imaginas Abrazados en la calma De una habitación cerrada María Sin amigos Sin miradas Sin canción que nos distraiga Te imaginas Este amor que es fuego puro Sin banderas y al desnudo María ¿Te imaginas Tu vestida con mi cuerpo Yo abrigado con el tuyo María María ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso Una noche tú y yo solos María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos Sin tener que separarnos Sin tener que separarnos María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma De una habitación cerrada María 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 Sin amigos Sin amigos Sin miradas Sin canción que nos distraiga ¿Te imaginas? María Este amor que es fuego puro Este amor que es fuego puro Sin banderas y al desnudo María María ¿Te imaginas? Tú vestida con mi cuerpo Yo abrigado con el tuyo María 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.